Cuando salí de La Habana, válgame Dios, Nadie me ha visto salir si no fui yo. Y una linda guachinando como una flor, Se vino detrás de mí, que sí, Señor. Y una linda guachinando como una flor, Trátala con cariño, que es mi persona. Y una linda guachinando como una flor, Ay, que vente conmigo, chinita, ¿A dónde vivo yo? Y una linda guachinando como una flor, Se vino detrás de mí, que sí, Señor. Si a tu ventana llega una balón, Trátala con cariño, que es mi persona. Cuando le tus amores me han vivido, Corro en la de flores, que es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, ay, chinita, Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, que vente conmigo, chinita, ¿A dónde vivo yo? Ay, chale, 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 chale two, Casi cómo, conmigo, Gracias por ver el video.